Por el momento, sabemos el nombre que se llama Cassandra Vázquez Torre, está siendo intervenida quirúrgicamente en un momento, la condición es muy crítica, como podemos observar, los familiares ahora están un poco desesperados, en la sala de emergencia, todavía no tienen los detalles de la situación de ella, porque está en emergencia, lo que se está pidiendo ahora mismo es dos pintas de sangre, porque es una situación un poco lamentable. Bueno, ella salió de aquí a las 10 y media de la mañana, que iba para la banca a trabajar, y el tipo la estaba esperando allá abajo, en el kilómetro uno, eso es lo único que yo sé, porque yo todavía estaba aquí en mi casa, porque me contaron, y atendiendo al niño, porque yo tengo que atendérselo cuando ella se va para la banca. Yo sé que le dio un machetazo por ahí, por la cabeza, por un brazo, le cortó un dedo, le mochó de que un dedo, eso es lo que yo sé que le hice. Bueno, yo espero justicia, y que hagan el trabajo rápido, porque, bueno, no voy a decirme nada, con eso digo todo, que lo hagan rápido y trabaja. Fue el diablo que se me metió, yo sé que, claro que estoy arrepentido de lo que hice, porque yo sé que no fui yo que lo hice, porque yo le dije muchas veces a la familia mía, que le dijeran a las hermanas mías que me ayudaran, porque yo sabía que si me quedaba en el campo, iba a fracasar, porque ya yo tenía el demorio encima. No, no, eso no fue por eso, eso fue por las traiciones que ya me hizo, y la vaina, y ya yo la tenía en la mente, y le dije cosas. ¿Tú sabes, por ejemplo, el diablo, sí? ¿Dos meses de algo dibujo? Dos meses, no, como cinco meses, como cinco horas. Ah, tres meses de coerción. Sí, me arrepiento. Eso le pasa a las mujeres, que son cuernuja, 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 de verdad. Y me estaba haciendo culpa. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.